Chacha, chacha La chava que bailaba, fue la que viento En el relajo de noche, no sé ni dónde quedó Pero eso no me importaba, todo yo me olvidé Me puse a bailar con chacha y me la pasé Ay, qué pachaca, todos quieren con chacha, qué pachaca Ay, qué pachaca, todos quieren bailar chacha, qué pachaca La chava que bailaba, fue la que viento En el relajo de noche, no sé ni dónde quedó Pero eso no me importaba, todo yo me olvidé Me puse a bailar con chacha y me la pasé Ay, qué pachaca, todos quieren con chacha, qué pachaca Ay, qué pachaca, todos quieren bailar chacha, qué pachaca Proyecta 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 Ocho, siete, cha-cha-cha, seis, cinco, cha-cha-cha, cuatro, tres, cha-cha-cha, dos, uno Chacha, chacha Chacha Oye, qué pachaca, todos quieren con chacha, qué pachaca Ay, qué pachaca, todos quieren bailar, chacha, qué pachaca. Con la chava que bailaba, mi abuelo a que me invitó, en el reloj de anoche, no sé ni dónde quedó, pero eso no me interesaba, cuando yo me olvidé, me puse a bailar con chacha y me la pasé. Ay, qué pachaca, todos quieren con chacha, qué pachaca. Ay, qué pachaca, todos quieren bailar, chacha, qué pachaca. Chacha, 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 chacha. Chacha, chacha, chacha. Chacha, chacha.